Comenzamos un nuevo episodio con el ProSegue Media 2023, seguimos con la historia del modo carrera con suscriptores y nada, vamos a este nuevo episodio, corriendo este Rene Wittour, última vuelta por etapas en la que vamos a ver al equipo disputar, ¿vale? Ya sabemos cómo va esta vuelta, pero bueno, vamos a ver quién viene esta carrera. Corbelle, Santiago Méndez, Jerei Bañez, Van Der Baez, Iván Esteban, Izan Castillo, Virgolini, Lukumi, Yago Pardo, Sakai, Julián Arevalo, Nacho Rosillo, Sergi Martínez, Margo Quintenini, Lautaro Rojas, Pedro Ruiz, Xavier Bastero, Vallejo, Sergio Fernández, Aranaz, Víctor Navarro, Pedro Ponce, Puri Galván, Puri, bueno, no sé si es Puri Galván, pero bueno, este es Puri Contador y ya está, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo se va para este sprint final, que nos estamos tirando fuerte con el equipo aposta para intentar colocar a lo máximo. Tenemos los tres sprints de hoy, que son Ersen, Dainese y Mikkels. ¿Vale? Y luego estoy intentando a ver qué puedo hacer con el señor... Aquí, vamos a hacer una parada aquí épica a los estos, porque como vienen a tocar las narices siempre, porque ya veis que ellos pueden atravesar todo lo que quieran, nosotros no, pero ellos sí. Y eso me toca mucho las narices, así que como no voy a permitir esas tonterías, vamos a sprintar y vamos a mandar a este tío para... Ahí va, ahí va, allí para la derecha, y bueno, Ersen que se ha salido para la derecha también, así que nada, vamos a sprintar ya con todo el equipo a ver qué puede hacer. Vamos a hacer buena llegada al final. Dainese va a ser quinto, yo creo. A ganar Stover y Colini por delante la autora Rojas. Dainese ha sido cuarto, increíble. Vale, Mikkels es octavo, Ersen es noveno. Pues nada, pues vamos a ir directamente a la segunda etapa, ganar Stover y Colini. Por delante la autora Rojas y Fabio Jacos en cuarto ha sido Dainese. Vemos la salida de Alberto Dainese en esta segunda etapa del René Wittur. Y bueno, el único ciclista del equipo que ha salido con un día positivo de todos. O Mikkels, y bueno, ya son un cero los demás, o un menos uno, menos dos, o incluso Mikkels un menos tres. O sea, ya sí se muestra en la crono, es algo que ha hecho un día malísimo. Los demás, ya se ha visto, o sea, dos veinticuatro, dos doce, dos cuarenta y cuatro. Vamos a ver Ersen en cuánto pierde. Que pierde dos minutos también, o sea, espectacular, espectacular, espectacular. La crono la van a, por ejemplo, Leni Maurel, ¿vale? Por delante, Filippo Gane y Benepul. También viene Vallejo, Bastero, Pogaster, Inés y Borrosi, entre los mejores. Y bueno, vamos a ir poniendo el noventa y nueve a Dainese, que se me ha olvidado completamente que estaba tan cerca de línea de meta. Ha hecho uno cuarenta y tres, pues nada, directamente. Vamos a ver, no vamos a ir directamente a la tercera etapa, a ver si podemos lucharla. Últimos seis kilómetros de esta tercera etapa del Renewitur. Y bueno, estamos aquí en el pelotón, que nos hemos vuelto, se ha vuelto a separar aquí Interline con Dilan Theuns. Y vamos a ir poniendo el noventa y cinco, porque aquí, ojito al detalle, ojito, porque le da todo el gel a todo el equipo sin querer. Y vamos a ver si, pues hay que cazarles, hay que cazarles, porque esto es todo bajado hasta línea de meta. Y si no cazamos ahora, o sea, si no le cazamos, es imposible que podamos luchar. Pero bueno, ahí está, Dilan Theuns, y lo digo porque si les cazamos, ¿vale? Pero que ya creo que no nos va a dar tiempo a cazarles, es, libramos de que ellos empiecen a esprintar ya. Pero mira, no me da tiempo ni a pillarles, o sea, ¿cómo sabía yo que me iba a suceder esto? ¿Cómo lo sabía yo? Vamos a pintar ya con todo el equipo. Va a ganar esto Marco Quinterini, ¿vale? Y segundo va a ser Mikkels. Bueno, no sé, bueno, no creo, porque esto es un poco locura esta etapa. Pero bueno, Mikkels va a llegar segundo, aún estando muerto. Daniel se llega tercero con Marc Hirsch, Iba Astero, Betior. Y bueno, aquí va a haber bastantes diferencias con la gente, ahora sí que sí vamos a ir al podio. ¿Vale? Porque aquí va a haber, yo creo que bastantes diferencias con muchísima gente. Han entrado prácticamente a los 10 primeros. El líder está por aquí. Va a entrar en el pelotón, pero bueno, vamos a ver cómo lo queda la general. Betior puede entrar en el top 10, aunque yo no lo creo, pero bueno. Vamos a ir al podio. Etapa muy difícil de gestionar y bueno, hemos conseguido 6 segundos y terceros. Las bonificaciones es importante, el Quinterián en la etapa. Nos ha metido en unos segundos con Mikkels, Daniels, Hirsch y Bastero entre los 5 primeros. Luego, Maure sigue siendo líder. Bastero, no entramos en el top 10, ¿vale? Pero por ejemplo, ha desaparecido aquí Vallejo. ¿Vale? Y estamos décimos séptimos, ¿vale? Décimos séptimos a 1.10, ¿vale? Pero bueno, estamos décimos séptimos. No sé qué queda, sinceramente no sé lo que queda. Así que bueno, vamos directamente a la cuarta etapa. Últimos 10 kilómetros de esta cuarta etapa. Y bueno, etapa de las que me mola a mí, ¿eh? Etapa de las que me mola a mí. Y lo digo por el tema de los 800 sprints medios que hay en medio por ahí. Vamos a ir tirando aquí a tope, ¿vale? Ellos están tirando no por la etapa, sino que están tirando por el sprint intermedio. Están tirando por el sprint intermedio. Y bueno, lo vais a ver porque se van a quedar completamente parados. Porque ya pueden empezar a sprintar la gente. Así que aquí empieza a sprintar aquí Fabio Yacosen. Vale, va a ir preparando a Lieps al 99. A ver si mi equipo quiere empezar a subir. Ahí está, subiendo posiciones. Le vamos a dar a todo el equipo. Vamos a poner el 99 ya con Ciro. Vamos a poner a Lieps al 99 para que empiece a cesar fuerte. Ahí está, último momento. Y ahora sí que sí, es el momento. Ahora es el momento de que ahora ellos se van a intentar remontar. No van a poder, ¿vale? Porque ya lo digo, que no van a poder directamente remontar. Pero bueno, vamos a tirar aquí con Neylands. No me ha hecho ni puñetero caso, pero bueno. Vale, aguanta un poquito y más. Neylands, vamos. Aguanta un kilómetro y medio. Giramos a la derecha. Empezamos a sprintar con todo el equipo. Vamos a ver. Neylands de monto en cabeza. Empieza a aparecer aquí. Steward, 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 Steward. Victoria para Steward. Que claramente no se había metido en los sprint intermedios. Y se ha anotado. Pero bueno, Dainese ha sido segundo. Xavier Bastero ha sido tercero. Bastero, ojito a Bastero que acaba de coger 4 segundos de bonificación. Se ha colocado 8, así que está bastante bien. Pero bueno, Dainese casi se ha acabado cerquita la victoria. Vámonos directamente a la quinta etapa. Últimos 8 kilómetros para finalizar esta... ¿Qué etapa es esto? Que no me acuerdo. La quinta etapa, ¿vale? De Dainese TV en el Ustur. Y bueno, está atacando ahí Eri Martínez, creo. No, Eri Martínez. Giganteus, Gokebar y Lautaro Rojas. Y bueno, ojito a la etapa. Ojito a la etapa. Primero porque ahora Movistar o... No, Grupama. Que está en... O la Arcoifre está en Grupama. O sea, increíble. Pero bueno, vamos a quedar 5 kilómetros. Es una etapa de media montaña. La verdad es que no pensaba que era de media montaña esta etapa. Pensaba que era llana, sinceramente. Ya hemos cazado todo el pelotón. Y ahora sí que sí. A ver si soy capaz de adelantar posiciones. No me molestan la IA porque lo de la IA también es un poco caótico. Pero bueno, ahí va a Dianeteus que no va a ganar la etapa segurísimo. Eso ya hay que decirlo claro. Porque Dianeteus, si gana la etapa, es un milagro. Pero bueno, ahí empezamos a sprintar a cuánto momento. Sprintamos ya con todo el equipo. Vamos ahí, Dianeteus ha petado. Dianeteus que va a petado definitivamente. Llega Alberto Betiol. Bueno, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Victoria para el equipo. Victoria para el Diepens. Le hemos ganado en la línea. En la línea. Pero bueno, hemos quedado primero, segundo, tercero, sexto, séptimo. Porque se han metido por aquí en medio Pacuot y Dianeteus. Y decimos esto también. Pero bueno, vamos a ir al podio para ver la primera victoria que hemos conseguido en este René Wittur. Que no nos va a servir para nada para adelantar posiciones. Pero bueno, Liepens ha ganado esto por ante Betiol y Dianeteus. ¿Vale? Con Téus y Pacuot entre los cinco primeros. Seguimos estando fuera del top 10. ¿Vale? Con Lenny Maurel primero. Y ahora mismo han picado diferencias. A los 59 primeros han llegado el tiempo. Pero estamos décimo terceros con Alberto Betiol. Estamos a medio minuto de Vigo Moore. El de Education First. Pero bueno, poco a poco a ver si en las últimas dos etapas podemos hacer algo interesante en este René Wittur. Menos de 10 kilómetros para finalizar esta sexta etapa. Y bueno, creo que la sexta y la séptima etapa va a ser la misma. Que este es lo de Quebec. Porque el juego se ha bugueado. Así que no va a haber ni sexta ni séptima etapa normal. ¿Vale? Así que nos estamos aquí a ver si colocamos bien al equipo. Bueno, ponemos a Ersen aquí al 90, ¿vale? Y bueno, estamos aquí con Neylas también bastante tocado físicamente. Pero bueno, fijaos el destrozo que estamos haciendo en esta etapa. Y lo que queda. Y lo que queda, porque el final de la etapa es muy favorable para nosotros. Lo malo de esta etapa es que el tema de los tirones que meten. Pero bueno, ahí está atacando Valentín Madua, que no va a ir a ninguna parte. Porque Miquel Svestazen va a hacer... Bueno, alcanzamos aquí con Neylas. Y bueno, vamos a ir al último... Nada, dos kilómetros y medio. Girando aquí a la izquierda. Ya veis que el pelotón está ultra estirado, ¿eh? O sea, está estiradísimo. Ahora tomas Pizkoz. Vamos con Madmik estirando a muerte. Habíamos metido a Dainese en la fuga en el día de hoy, ¿vale? Había metido a Dainese en la fuga. Aposta. Aposta por el tema... Uy, mierda. Ya estamos otra vez. Duggen. Va a ganar... Bueno, no sé yo si va a ganar esto Pizkoz. Porque ha reventado la barra roja. Y esto el pica... No, no, mira, 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 mira. Le va a ganar... No, o sí, lo va a ganar Pizkoz. Lo va a ganar Pizkoz. Increíble. Increíble. Que han reventado todos los míos. Pues nada, victoria para Pizkoz por Dante Miquels y Ebenepul. Ebenepul que no va a ser líder por dos segundos. A no ser que el líder de la general, que es un tal Maurel, haya perdido tiempo. Que yo creo que sí, que le van a picar tiempo en el día de hoy. Le van a picar como un minutito. Ahí vamos a ver si llega este al Pessin. Vale, ahí está. Que es Van Der Poel. Vale, que llega a 45 segundos. Sí, creo que le han picar un minutito. Así que nada, vamos a ir al podio para ver la victoria de Pizkoz. Y cómo queda la general. Victoria para Pizkoz por Dante Miquels, Ebenepul, Lippens y Betiol. Bueno, esto es lo que tienen estas etapas. Así que en las últimas también habrá que hacer lo mismo. Es lo que hay, pero no sé por qué no salen las últimas seis. La sexta y séptima etapa. Pero bueno, Ebenepul es el nuevo líder. Por Dante gana Ibas cero. Y estamos ya octavos con Alberto Betiol a 1-0-2. Pero bueno, al menos le vamos a hacer top 10. Nos queda la última etapa que podemos adelantar en una posición más. Así que veremos. Vamos a la última. Última etapa de este Renewitur. Y bueno, estamos en la misma que la etapa anterior, ¿vale? Estamos tirando fortísimos. Y hoy sí que sí, hemos liado pardísima el este. No sé si alguno de los favoritos habrá quedado. O sea, si ahí viene Maru Selfies, ¿puede ser? Maru Selfies que se ha cortado. Y bueno, aquí ya digo que no va a pasar nada, ¿vale? Vamos a intentar, vamos a hacer que pase todo el equipo. O sea, está en la bajada. Y ahora 95 otra vez a tirar, ¿vale? Para provocar aquí los látigos. Estos son los látigos. La fuga va a llegar porque ya está... Ahí va a ganar esto Estefan Kuhn, ¿vale? Que está a 17 minutos. La fuga, no hay ninguno preocupante en fuga. Vale, pero la cuestión aquí es ahora intentar hacer... Seguir haciendo daño con el grupo, ¿vale? 5 kilómetros. No creo que adelantemos a nadie, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Aquí está Ersen, bien colocado. Vamos a poner al 99 directamente para pegar el látigo justo en la bajada, ¿vale? Ahí está con el látigo, perfecto. 95 Ersen. Y así es lo que hemos estado haciendo durante toda, toda, toda la etapa. Bueno, durante los últimos 50 kilómetros para intentar provocar un látigo terrorífico. Un látigo terrorífico. Ya veis que Ersen me está haciendo un buen esfuerzo. Voy a quitar el Nailands, ¿vale? Para el sprint final. Ahí aguanta, aguanta un poquito más Ersen. Va a experimentar ya todo el equipo. Y nada, pues nada, va a llegar el equipo... Hoy se me ha ganado fácil, fácil la etapa. Vale, es todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el gran PME que ve. Literalmente, pero bueno. No creo que hemos picado tiempo con ninguna de las generales, salvo Manu Selfie, que encima estaba por detrás nuestro. Así que no ha servido para nada. Maurel, que también se ha quedado. O sea, lo bueno es que Dainese va a entrar en top 10. Así que nada, vamos a ir al podio. Para cerrar este episodio ha quedado Iñeo Arana, segundo de la etapa. Vamos al podio. Ya para Estefan Kuhn en la etapa por donde. Iñeo Arana, Dries Debon, Luzdobriz, Sagis y Hughes. Jens, Mikkels, Liepens y Betel hemos llegado nosotros encajando el grupo. Y lo dicho, esto gana Benepul, ¿vale? O sea, en esta carrera sin mucho sentido. Pero bueno, con gana segundo, Bastero, tercero. Betel ha sido séptimo. Dainese ha sido noveno, así que no está nada mal. Punto para Stewart. Mikkels, segundo, tercero, Dainese. Xavier Bastero, los jóvenes. Equipos Astana. Y no sé si habrá... No sé quién ha sido el otro lado. Ah, Manu Selfie. No sé por qué. Ah, y Geray Báñez también ha desaparecido del top 10. Vale, vale. Por eso, Betel ahora es el séptimo. Vale, vale. Pues bueno, aquí vamos aquí. Sin sentido. Las dos últimas etapas. Pero bueno, lo que hay. Lo vamos a dejar por aquí. No me sé el siguiente. Hasta luego.